Hola, hola, bienvenidos a Boleto y Soda, y es que acaba de ocurrir una notición, por eso traigo otro video, y es sobre Linterna Verde y la Zack Snyder Justice League, el actor ha hablado en un podcast sobre si está o no en la Zack Snyder Justice League, su presencia en este proyecto, ya Zack Snyder nos había compartido algo, pero nosotros vamos a estar checando ambas cosas, les recuerdo que la mayoría de personas que ven estos videos no están suscritas, así que te invito a suscribirte, a activar la campanita para que te puedas mantener actualizado de todas las noticias, y pues vamos allá, vamos a ver con qué, Sam Benjamin, esto es lo que ha dicho en el propio podcast, que por cierto, Dargillian, muchas gracias por mantenerse actualizados también, y dice, aún no sé si estoy en la película, si Zack Snyder dice que no soy Green Lantern, no soy Green Lantern, bueno, este actor nos dijo que iba a actualizar sobre su estado en la película de la Zack Snyder Justice League, y al parecer lo que ha dicho es que no está, él se ha desentendido de esto, él dijo, no, yo no estoy, pero no asegura esto, porque dice, yo no sé si estoy o no estoy, pero Zack Snyder ya dijo que no estaba, o sea, él grabó, así es que, pónganse a pensar, pónganse en el papel de él, él grabó esto, pero lo grabó hace mucho, lo grabó para la versión del 2017, y Joss Whedon lo saca, y parece que Zack Snyder también lo va a sacar de esta película, parece que Zack Snyder ya quería a otro Linterna Verde, ayer hablamos de esto, que podría ser Ryan Reynolds, hay un video aquí en el canal, donde se habla de que podría ser Ryan Reynolds, este Linterna Verde que esté en la Zack Snyder Justice League, pero bueno, parece que él no va a ser, pero él grabó, se me haría raro que Zack Snyder lo saque, si él ya grabó, pero yo casi estoy seguro que no va a estar, porque estas fueron las palabras de Zack Snyder, le preguntaron que si Sam Benjamin era Linterna Verde, hola jefe, Sam Benjamin es Linterna Verde, y él contestó que no, pero hay que ser claros con este tipo de respuestas en vero, que en primer lugar le están preguntando que si es Linterna Verde, no que si es Hal Jordan, así que podría ser Hal Jordan antes de ser Linterna Verde, y al final él esté en la película, pero aunque realmente lo que grabó, este, si es un poco de Linterna Verde, no, si veíamos que en las imágenes que tenía un poco de CGI, así que sería raro, pero podría ser solo Hal Jordan, dejar esto solo Hal Jordan, o dejarlo como una linterna, pero que no, no sea el, el protagonista, no, que no sea Hal Jordan, que Hal Jordan podría ser este Ryan Reynolds, no, no sabemos eso, pero suena bastante raro. También una advertencia de estas respuestas en vero, es que Zack Snyder le hacen una pregunta, y mucha gente empieza a comentar, y comentar, y comentar, y el mismo que hizo la pregunta, sigue diciendo cosas, entonces a veces se confunde, ya pasó con lo de Deadshot, porque Zack Snyder responde al último, pero la gente agarra como si respondiera a la primer pregunta, ¿no? Pero Zack Snyder igual chocó y respondió algo de abajo, así que no sabemos si se refería exactamente a la primer pregunta, porque seguramente esta es una de las preguntas más comentadas, ¿no? Seguramente todo mundo quería saber si sí iba a ser Sam Benjamin Linterna Verde o no. Mi teoría, como ya lo sabrán, lo dije ayer, es que va a ser Ryan Reynolds, que Ryan Reynolds está en la película, ya se hubo rumores, el actor ha comentado su interés por estar en la Zack Snyder Justice League, va a estar en la premier virtual, así que yo creo que va a ser él el Linterna Verde. Si no es Ryan Reynolds, no creo que sea Sam Benjamin o no va a tener un papel muy importante. Él habló en el podcast de que tenía un papel que duraba menos de 30 minutos, menos de 30 minutos pueden ser 10 minutos, pueden ser 25, así que hay una disparidad entre eso. Yo no creo que tenga un papel muy relevante este Linterna Verde, aunque fuera Ryan Reynolds, creo que va a llegar para algo concreto o va a estar hablando, como se había especulado, hablando con Bruce Wayne, ¿no? En aquella casa de El Lago, que va a estar hablando con Bruce Wayne sobre una película futura, ¿no? Sobre algún suceso que ocurrirá en el futuro, podría ser, podría ser, podría ser que se una a la liga en la batalla final, podría ser que sea un Linterna del Nightmare, que lo dudo, también lo dudo, o sea, no creo que en esta pesadilla existan, bueno, si van a existir los Linternas Verdes, pero no creo que tenga la participación en esto, porque en esto parece que todos fueron afectados de alguna manera por el Nightmare, no sé de qué manera se podría ver un Linterna Verde afectado con el Nightmare, y qué relevancia tendría si no nos han presentado de antes un Linterna Verde, así que tenemos este problema con este personaje, a mí me encantaría verlo, la verdad, o sea, a mí me encantaría ver a Hal Jordan, y me gustaría ver a todos los Linterna Verdes, según esto HBO Max estaba produciendo una serie de Linterna Verde, pero sabemos que no va a conectar con nada de la Zack Snyder Justice League, porque precisamente Jeff Jones es el encargado de este proyecto, ya sabemos Jeff Jones y Zack Snyder que son los mejores amigos del mundo, ¿no? Así que sería algo bastante raro y bastante complicado de que ocurra. Bueno, yo quiero saber tu opinión, qué es lo que opinas de Linterna Verde, y sobre todo, ¿cuál Linterna Verde te gustaría? Ryan Reynolds, porque me parece que sería incluso lo mejor para el público casual, o sea, Ryan Reynolds ahorita está a tope con lo de Deadpool, y Sam Benjamin también, me parece que le queda bien, o sea, yo lo veo y si digo, puedo ver a Hal Jordan, pero no sé qué tanto conecte con el público casual, y va a ser un cameo que uno le va a dar gusto por ver el personaje, pero en el caso de Ryan Reynolds es por ver el personaje, por ver a Ryan Reynolds, y porque mejore su versión, como también va a mejorar Jared Leto, su versión de El Joker, así que es muy importante para los actores este tipo de cosas. Bueno, si te gustó el video, te invito a que dejes tu like, que te suscribas, como ya había dicho, y actives la campanita, que apoyes en la descripción, te voy a dejar un link donde puedes apoyar con donaciones, y en los comentarios, ¿cuál es tu Linterna Verde favorito, o cuál es la Linterna Verde que quieres ver, mejor dicho, en la Zack Snyder Justice League? Adiós.